Con la venia de la presidencia. Adelante. En nuestro país, el papel del Poder Judicial es garantizar la vigencia del Estado de Derecho para el desarrollo próspero de la sociedad, así como preservar las garantías y libertades que emanan de nuestra Carta Magna. Todo ello con la finalidad de consolidar una cultura de legalidad para todos y cada uno de las y los mexicanos. A lo largo de varios años, el Poder Judicial de la Federación ha tenido grandes retos y, al día de hoy, uno de ellos es el de la rendición de cuentas y la austeridad, elementos claves e indispensables para fortalecer la confianza que los ciudadanos han depositado en las instituciones públicas y, en especial, las que tienen que ver con la procuración e impartición de justicia. En este contexto, aunque se reconocen avances significativos en la labor del Poder Judicial, estos no han permeado del todo hacia el ejercicio de sus recursos y presupuesto, en especial en lo referente a los fondos y fideicomisos que se han manejado de manera discrecional y sin ningún tipo de control. Es así que el dictamen puesto a consideración de este pleno por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública propone establecer que dentro del Poder Judicial de la Federación no existan otros fondos y fideicomisos adicionales a los que expresamente prevea su ley orgánica. Derivado de las distorsiones que se han hecho del objeto de la propuesta, debemos dejar claro que de ninguna manera se trastocará ningún derecho salarial o laboral adquirido en dichos instrumentos, por lo que no debemos dejarnos llevar por información falsa que sólo pretende desvirtuar el contenido de la iniciativa motivo del dictamen. De este modo, con las modificaciones planteadas en el dictamen se estarían eliminando 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial que no cuentan con el respaldo jurídico adecuado y no se encuentran contemplados en su ley orgánica, permitiendo de esta forma eliminar la opacidad y el manejo discrecional de los recursos públicos contenidos en dichos instrumentos y que muchas veces constituyen privilegios inaceptables en un país con tantas carencias como México. Prueba de lo anterior es el fideicomiso para el mantenimiento de casa, habitación de magistrados y jueces, el cual cuenta con la cantidad de 76.5 millones de pesos. Asimismo, hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación emitió observaciones y recomendaciones para los fondos y fideicomisos del Poder Judicial, señalando que estos no se están utilizando para el fin que fueron creados y no se estableció la finalidad para el destino de los recursos. Ejemplo de ello es el fideicomiso de pensiones complementarias, mando superior, que no se ha usado para tal fin. Es por lo anteriormente señalado que los diputados seremos congruentes con la transformación de la vida pública que inició el presidente de la República, eliminando los gastos suntuarios e innecesarios, combatiendo la opacidad y la discrecionalidad en el sector público y generando con ello ahorros para la asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos. Todo esto en beneficio de lo que realmente debe ser una prioridad para el Poder Judicial, es decir, que a la justicia puedan acceder todos los mexicanos, especialmente quienes menos tienen. Con esta modificación prevalecerá el principio de transparencia y rendición de cuentas, estableciendo con ello un parámetro claro de distinción en el manejo y control de los recursos, siendo esta la principal vía para generar políticas, estrategias, programas y acciones que lleven a la consecución de los objetivos del gobierno en pro de todas las personas. Por las razones anteriormente expuestas, el grupo parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen, convencidos de que con estos cambios se avanzará hacia una mejor gestión del Poder Judicial, más eficiente y más apegada al principio de austeridad republicana que debe regir en el servicio público. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias.